La vecinita de enfrente Y los niños cantan a la rueda, rueda, esta triste copla que el viento le lleva A la lima y al limón, tú no tienes quien te quiera, a la lima y al limón te vas a quedar soltera Que penita y que dolor, que penita y que dolor La vecinita de enfrente soltera se quedó, solterita se quedó a la lima y al limón La vecinita de enfrente no, no, nunca pierde la esperanza Y esperan de noche y día, sí, aquí el amor que no pasa Se han casado sus amigas, se han casado sus hermanas Y ella compuesta y sin novio se ha quedado en la ventana Y otros niños cantan a la rueda, rueda, el mismo estribillo que el viento le lleva A la lima y al limón, tú no tienes quien te quiera, a la lima y al limón te vas a quedar soltera Que penita y que dolor, que penita y que dolor La vecinita de enfrente soltera se quedó, solterita se quedó a la lima y al limón La vecinita de enfrente, sí, sí, a los treinta se ha casado Con un señor de cincuenta, sí, sí, que dicen que es magistrado Lo luce por los paseos, lo luce por los teatros Y va siempre por la calle, en ojidita de su brazo Y con ironía siempre darárea El mismo estribillo de la rueda, rueda A la lima y al limón, que ya tengo quien me quiera A la lima y al limón, que no me quede soltera Ya mi pena se acabó, ya mi pena se acabó Que un hombre llamó a mi puerta y le di mi corazón Y conmigo se casó a la lima y al limón